Sí señor, sí señor, seguimos en la cocina de mañaneros junto a Javier que viene desde el restaurante Vértigo que está ubicado en... En el tercer piso, treceo piso del Hotel de Parque. ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Ahora vamos a cocinar, señoras y señores, mucha atención. Adelante Javier, estamos en tus manos. Pues bueno, vamos a hacer el pulpo a la gallega. Muy bien. Tenemos el pulpo previamente cocido, ¿no? En la cocción del pulpo... Echele volumen. Correcto. Se dice que es asustarle. Así es. Eso meterle a calor y después a un baño frío. Correcto. ¿Cómo se asusta el pulpo? ¿Verdad? Se esconde. Se esconde y cuando el pulpo no le vea le hace... No, mentira. Hay que ponerlo en agua hirviendo y sacarlo, ¿verdad? Así es, perfecto. Tres veces. Tres veces. Para que se vaya enriscando, para que se fije la piel del pulpo. ¿Y cómo sabemos cuándo el pulpo ya está en su punto, mi querido? Cuando se empieza a pelar. Se empieza a pelar ligeramente. Y también ese que quiere alguna cosa, pásenle un palillo en la parte más gruesa. Más rigurosa. Tiene que pasar como mantequita, ¿no? Tiene que pasar suavito, suavito. Bueno. Otro consejo. Póngale dos corchos. Dos corchos de los corchos. Termino. Tienen una encima, estos corchos que le van a dar perfume y le van a dejar más suavito. Claro. Muy bien. Una maravilla. Seguimos. Entonces, le acabamos de colocar lo que es nuestra salsa panca. Ya. Cuéntanos más o menos cómo se puede hacer esta salsa para la mañanera. Ya, perfecto. ¿Qué vamos a ver? Lo que tenemos que hacer es únicamente remojar el ají panca, por lo menos por unas tres horas. Ya. Y luego lo cocemos. Maravilla. Tenemos una licuadora, lo procesamos con las gotas de limón y el truco es un poquito de orégano. Belleza. Perfecto. Es una maravilla. Sí, sí, sí. Puede cocinar el ají, puede asarlo, queda realmente increíble. Miren esa belleza. Le damos un toquecito y podemos ya proceder al montar. Madre santa. No existe alimento más rico en el mundo que el pulpo, a mi modesta opinión. Miren las patatas, Pepito, vamos a las patatas. Como les decía. Patatas. Pepito, Pepito, Pepito. Pepito, Pepito. Tenemos las papas previamente confitadas. Correcto. Y después le añadimos nuestra salsa criolla. Es una salsa picante. Tiene ají criollo. Ajá. Tiene un poco de rocoto. Sí. Tomatito y cebollita. Sí, señor. Entonces simplemente le damos un par de vueltitas para que se impregne la salsa en nuestra papa. Correcto. Y pues al plato. Y al plato. Sí, señor. Y aparte de estas maravillas que tenemos aquí, Javier, ¿qué se puede comer ahí en Vértigo? Cuéntanos. Pues poseemos una variedad importante de platos. Le vamos a echar un poco de toque ecuatoriano. Coqueta de perejil. Bueno. Correcto. Tenemos lo que es la tortilla clásica española. Ya. Netamente clásica. Perfecto. Tenemos unas croquetas de ave y chipirón. Rico. Vea, chipirón, calamar. Sí. Con una yoli de tinta de calamar que es espectacular. Espectacular. Con ajo y tinta de calamar. O sea, hay una variedad increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí. Únicamente. Tenemos tablas similares con más embutidos como embutado, jamón serrano, chorizo español. ¿Qué rico? ¿Cómo probar? ¿Ya cómo probar, negrita? Si el gordito nos permite, por favor. Si la negrita nos dice sí, que sí podemos. ¿A qué le entra, gordito? Yo estoy timbrado el pulpo o el atún. Ya voy a buscar el ambiente, Añán. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer una pausa mientras probamos las delicias, pero no se lo pierda. No pruebe todavía, hermano. No pruebe porque ahí está y pita todavía. Más adelante estaremos hablando acerca de las declaraciones de Doménica Zaporiti tras su salida del famoso reality. ¿Qué pasó? ¿Por qué se va? ¿Por qué? Si vos te vas. ¿Será que va? ¿Se va y vuelve? ¿O se va a la competencia? Ustedes lo sabrán aquí en exclusiva. No se lo pierdan, Javier. No. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Ya venimos. Vamos con el avance y hacemos una pausa. Olía, olía, porque ya nos comimos casi todo. Miren, solo guardamos una de las dos especialidades. ¡Brutal! El atún tatáqui estuvo bárbaro. Todo estuvo delicioso. Muchas gracias, Javier. Gracias por estar aquí. Gracias a la gente de Vértigo. Un privilegio. Déjenme decir de los mejores pulpos que he probado en mi vida. Muchísimas gracias, mi Esteban. Muchísimas gracias al programa. Y pues nada, los esperamos en Vértigo. Estamos ubicados en la Avenida República de El Salvador, el Penthouse. Por favor, visítenos. La mejor comida con los mejores shots y una atención espectacular. Sean siempre bienvenidos. Estamos a las órdenes para atenderles. Piso 13, ¿verdad? Sí, señor. Es del Penthouse. Penthouse de los Telepas. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Un gusto. Este es tu casa. Y ahora nos vamos a ver a Don Martín. Don Martín.